Hola amigos, hoy vamos a ver a la Mauremis Rebesí, o antiguamente se llamaba la Chimeneis Rebesí. Aquí tenemos tres ejemplares de distintos tamaños y edades, todos rescatados de estanques madrileños, donde iban a ser sacrificados. Este galapago de agua proviene de China, también en algunas zonas de Japón, Corea, Taiwán y demás. Es una tortuga de agua que no ha alcanzado tamaños muy grandes, no suele superar los 23 centímetros. Aquí tendríamos ya un ejemplar adulto. Estas tortugas no están dentro del catálogo de especies exóticas invasoras y actualmente se venden a cambio de la Chimeneis escripta y otras especies. ¿Son CITES? Sí, estas tortugas son CITES3, se encuentran en el anexo del reglamento de Europa para poder controlar las cuotas de exportación. Entonces tenemos aquí a PEAT, a MINI PEAT y a LADY PEAT. LADY PEAT, como veis, les faltan las garritas porque una rata la carcomió durante la hibernación allí en el parque y bueno, casi se muere. Le faltan las garras delanteras y parte de las traseras y la cola. ¿Qué podemos ver? Pues que esta tortuga se llama tortuga china de tres crestas porque tiene en el espaldar, en los escudos vertebrales, como si dijéramos estos tres escudos más marcados y por eso se llama así. Bueno, podríamos decir que tiene esas pesquillas más desarrolladas, el castrón, es oscuro, muy bonito, con una muesca a su final, cerca de la cola. Y veo que como tiene la cloaca centrada, PEAT es una hembra, se ha puesto enorme, sí que les gusta en general hibernar pese a tener buena temperatura y calor aquí en España. Como vemos tiene unas líneas muy bonitas. Si la dejas igual sale. En el cuello, es que no quiero que se caiga. Está totalmente salvajada de estar en el estanque y de que nadie la coja nunca. Conviene perfectamente con el resto de seudemis y traquemis. Tiene un amarillo vivo muy bonito y tiene una naricita un poco sobresaliente. Se va, se va. Vemos que las extremidades son de un color marrón, un poco olivo. Los machos son más pequeños que las hembras. Esta es una hembra, ¿verdad? Sí, es una hembra. Y es que esta chiquitita es demasiado bonita para ser cierto. Sí, los machos a menudo no superan los 120 centímetros y son más oscuros, a veces incluso melanizados, totalmente oscuros. Les gusta estar en aguas tranquilas, lentas, son omnívoros, les gusta solearse. Y bueno, sobre las puestas, suelen poner en junio o julio unas puestas de cuatro o nueve huevos, alargados, como ya sabéis. Unas tres puestas al año, unos noventa días de incubación. ¿Y qué podemos más decir? Señalos como la que eres. Pues nada. Uy, se va por allí, que es una hembra. Los machos, ya sabéis, tienen la cola más ancha, coge aquí. Estamos aquí ahora mismo en la morada de invierno. Para hacer el vídeo, si no, se nos van por todas partes. Bueno, y porque está chiquitita. Sí, esta no podía pasar al estanque porque es demasiado pequeñita. Mira, podemos ver allí comer a Lady Pit. Sí, la chiquitita está aquí en la guardería de momento. Y Lady Pit, como todavía no se siente segura, la que no tiene garras de estar en estanques, no quiere estar en agua, pues está acompañándola en la enfermería, porque está llegada hace poco y es bastante chiquitita. Ahí está. Sí, en invierno están en un invernadero con sus calefactores y su estanque, y en verano están en uno mucho más grande, todas allí, juntas, al aire libre. Su comercio, su recolección, el mascotismo caprichoso, está poniendo a esta especie cada vez más arriba en la escala del peligro, como casi todas las tortugas de agua y tierra. Ay, que son muy buenas. Pero bueno, este era un vídeo para que conocierais la mayoría de mis Revesí, y que también es una de las tortugas que se abandona en los estanques, también en los ríos y naturaleza, y que nunca debemos abandonar nuestros mal apagos, sino buscarles un estanque privado, por su futuro, que va a ser en general el peor que nos podamos imaginar. Se tira. Bueno, pues hasta aquí la chiquitina más bonita del mundo. Como soy de mona, por dios. Buenísimo. ¡Hala! Voy a rescatar el resto, que se van.